Está enfocado en este caso para emprendedores y para investigadores, tomando como base los puntos de la protección de la propiedad intelectual y cómo eso influye en la promoción de la innovación y cómo se puede utilizar eso en los emprendimientos. ¿Eso estará comenzando el 22 de marzo? Es el 22 y 23 de marzo, de 12 a 14. Bueno, tenemos también la posibilidad de contar con la participación de Luis Martín Ángelo, un especialista en la materia que está dentro también del área de vinculación tecnológica, siendo personal del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, pero prestando aquí servicios en la universidad. Entonces, aprovechando recursos humanos altamente calificados y la necesidad de introducir estos temas en la comunidad universitaria es que estamos presentando esta actividad de formación. ¿Se están recibiendo inscripciones para participar de este curso? Sí, es libre y gratuita la participación. Ya hay varios inscriptos y todavía están a tiempo de hacerlo.